Estamos aquí con el nuevo campeón Miguel. Miguel, ¿cómo viste el partido? Tuvo bien, tuvo bien. El equipo contrario nos dio batalla, nos dio batería, pero el equipo Valencia supo salir adelante, supo mover mi escuadro, mi gente y gracias a Dios se nos dio el partido y ganamos 4 a 1. Antes de empezar el partido, ¿se te hacía más difícil el ganar o era normal? Fue un difícil, un poco nervioso, pero confiado en mis muchachos que íbamos a ganar. Ok, por último, ¿le puedes mandar un saludo a toda la afición de tu tierra? No, pues saludo a todos, a todos, a Acapulco, gracias a mi equipo Valencia, gracias a La Porra también, es todo, gracias a todos.